Mavila, ¿te gusta Rochi? ¿Sí o no? Porque él dijo que tú le caías bien a él. Que se la subo, dijo. Bueno, ¿qué? ¿Y tú se la subes? ¿Él te la subes a ti? Sí. ¿Ya? ¿Tú te lo hagas sexy, de verdad? Me lo encuentro atractivo, no sé. Él es muy chulo. Interesante. Exacto. Interesante. Él es una persona súper chula, he compartido con él todo. Interesante es cuando...